Ok, sean ustedes bienvenidos a esta reunión que tendremos en el día de hoy. Recordando que tendrá una duración de una hora. Llevamos ya cinco minutos, tenemos dos participantes. Ok, voy a darle la bienvenida a Terry, Terry Hamm y la bienvenida al señor Martin. Los dos vamos a estar en esta reunión en el día de hoy. Así que voy a empezar a darles, digamos, algunas pautas acerca de lo que vamos a hacer. Primero que todo es tener en cuenta que esta conferencia la vamos a hacer con la ayuda de Duolingo Events. Duolingo Events es lo que nos permite tener el material en español, en inglés, en francés, etcétera, etcétera. Para llevar a cabo reuniones como esta en cualquier parte del mundo. Listo. Lo segundo es que vamos a tratar dos temas en uno. Ok. Poco voy a hablar inglés. Voy a hablar en inglés cuando haya que hacer una explicación rápida. Pero la conferencia, ya que es clase en español, la vamos a llevar toda en español. Ok. En el día de hoy se sorprenderán ustedes, puesto que vamos a trabajar, digamos, dos cosas en uno. Digámosle dos temas en uno. Con el señor Martin, ya estuvimos en la primera clase. Escogí trabajar lo que es me gustaría, a ella le gustaría, a él le gustaría, a mí me gustaría. Eso fue lo que trabajamos en la primera clase de español. Tuvimos cerca de tres participantes, tres o cuatro. Ahora, vamos a conjugar estos dos temas. Me gustaría, le gustaría, a ella le gustaría. Lo vamos a combinar con el tema, él ha estado, ella ha comido, ella ha, etcétera, etcétera. Ya se van a dar cuenta de cómo lo vamos a hacer. Por lo tanto, vamos a empezar con, él ha tenido, él ha comprado, él ha hecho. So, in English, it's something like saying, he has bought, he has gone, he has purchased, he has bla, bla, bla. Listo. Para apoyarnos, tenemos el siguiente material. Espero que podamos verlo aquí mismo. Vamos. Aquí está. Ok. Recuerden que pueden zoom out o zoom in para ver mejor la información. Antes de empezar con la dinámica, tenemos a Miss Terry, Miss Martin. Así que nos vamos a presentar de una forma corta. Lo pueden hacer en español, lo pueden hacer en inglés. Ojo, aquí no vale, yo no sé hablar, yo no sé hablar bien español, yo tengo problemas. No, vamos a intentar hacerlo incluso con errores, etcétera, etcétera. Ok, empezamos con el señor Martin, para que Miss Terry pueda conocerlo mucho mejor. Ok, adelante. A lo mejor es que. Una introduction. Introduction. How about you? Cerco de usted. Yo soy Martin Mavir de, yo vivo, vivo en Orlando, Florida por 26 años. Antes viven en Puerto Rico y en Trinidad y Trabajo primero. Ah, qué más. Yo quiero practicar mi español y hablando con gente, otra gente aquí en Orlando. Muy bien. Entonces tenemos al señor Martin de Orlando, Estados Unidos. Quiere aprender español para mejorar, digamos, su condición laboral. Tuve la oportunidad de conocer a su esposa hace unos 15 días más o menos. También está practicando español. Ahora, vamos a darle el espacio a la señora Terry. Va a hacer una pequeña presentación acerca de ella. Ok. Miss Terry, go ahead. No tengo idea de lo que estás diciendo. Ustedes están muy arriba de mi nivel. Ok. No. No sé español. No sé nada. No sé nada. No sé nada de lo que estás diciendo. No sé nada de lo que estás diciendo. Una vez más, no sé nada de lo que estás diciendo. Digamos quién eres, lo que estás haciendo y lo que estás haciendo. Y por qué estás tratando de aprender español. Ok. Go ahead. You can do it in English. Go ahead. I'm Terry Ham. I'm from Maine. Y I would like to learn another language. English is the only language I know. Ok. Bye, Terry. Muchas gracias. Bye, Martin. Ok, vamos a empezar con esto. No importa que la señora Terry no sepa, puesto que aquí va a tener la oportunidad de leer la información. Así que vamos a empezar con esto. Bienvenidos y esta es la actividad. Aquí tenemos unas cuantas nombres de personas. Tenemos Isabela, Valentina, Cristina, Pedro, Dairo, etc. En un momento yo les voy a decir a ustedes, por ejemplo, Martín, Luis. Y Martín tiene que leer, buscar a Luis, dónde está Luis y leer la información. Bien, excelente. Excelente. I would say the name. I would say the name. You have to look for the name and you have to read. Ok, that is going to be the first drill. So, let's start. Let's start. Martín, Martín, I guess you have a baby next to you? No, I don't have a baby next to me. It's me. It's my dog. No tiene un bebé. Ya, es correcto. A propósito, a propósito, el tema del día de hoy es animales. Así que combinamos los animales con unas formas de poder hablar un poco mejor español. Listo. Así que empezamos con esto. Martín, a Dairo. Dairo, a son sostiendo siendo una marisposa. Good job. Now, vamos con la señora Terry. Señora Terry, Valentina. Valentina. I have no idea how to say any of these words. I say Valentina, but I have no idea how to say anything. In this case, I just want you to sweat and try, ok? If you are here, at least you can remain quiet, but you said you are going to participate. Go ahead and sweat. Dead prosper. Kathleen, try. Yeah. Jaacariew into un desniero. Bien. That's it. That was an attempt. That was an attempt. Good job. That is what I want you to do, ok? Eso es justamente lo que quiero que hagan, esforzarse y sudarse un poco. Así que, bienvenido a Andy. Andy, le voy a hacer la misma pregunta. ¿Are you here to participate or just to listen to the conference? Go ahead. Andy? I'm going to participate a little bit. I'm in the car, sorry. All right. If you are in your car, I'm not going to ask you a question because I don't want you to get in trouble, okay? In this case, good job. I'm not driving. Ah, okay. All right. In this case, I can ask you. Puedo preguntarle. Así que, Martin. Ah, José. José. ¿Dónde está José? José. Ah, visitando un acuario. Muy bien. Muy bien. Ah, Terry. Ah, Juan. I forgot to unmute. Okay. So, Terry, Juan. I've visto una giraffe en un zoológico. Hey, that was awesome. That was awesome. All right. Increíble. Good job. Vamos con Andy. Andy. Andrea. Yes. Yes. Now, you have to look for the name. Tienes que buscar por el nombre y leer lo que está allí. Ha tenido una serpiente en dos manos. Good job. Vamos con Martin. Martin. That was good. Martin. Sí. Ah, Omar. 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 Ha tocado una tortuga. Muy bien. Muy bien. Let's go with Terry. Terry. Isabela. Isabela. Ha visto un elefante. 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 Repeat it. Come on. El elefante en un zoológico. Excelente. Muy bien. Vamos con Andy. Andy. Cristina. Good job. Excelente. Martin. Pedro. Pedro. Martín. Martin. Sí, Pedro. ¿Dónde está Pedro? Ok, Pedro. Ha montado un cabelo. Caballo. 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 Una vez más, come on, repeat it. Ha montado una, un caballo. Muy bien. Terry, amada. Amada. Posee un artículo de ropa con estampado lapado. All right. That was pro. Excelente. Vámonos con Andy. Andy. Hanier. Javier. Is that what you said? Yeah. Hanier. Hanier. We'll start with a J. Ha tenido un pedo más corta. Excelente. No, Martin. María. María. ¿Dónde está María? María. ¿Tienen miedo de las aranas? Arañas, ñas, ñas, ña, 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 ña. Arañas. All right, one more time. Tienen miedo de las aranas. Boom. Good job. Vámonos con Terry. Terry, lady. What was that? Lady. Lady. Ha tenido un oso de peluche. Boom. Excellent. Checkmark. Vamos con Andy. Andy, Carlos. Ha comido un huevo que no era de un pollo. Boom. Excelente. Now, let's talk. Aquí hemos mencionado ya algunos animales. Tuvimos inconvenientes con jirafa. Jirafa, que fue Miss Terry. Okay. Jirafa. Igualmente con araña. Araña. Mencionamos otros animales como tortuga. All right. Conejo. Y la palabra difícil para alguien, mascota. Okay. El resto fueron fáciles como pez, oso, que son palabras más cortas y fáciles de decir. Ahora, chicos, aquí vamos a ir al siguiente nivel. Listo. Hemos practicado la fase número uno. Ahora, vamos a irnos a la fase número dos. En la fase número dos, la trabajamos la clase pasada, okay, con Mr. Martin y su esposa. Vamos a trabajar con esto que está acá. Ya enseguida les voy a mostrar. La palabra, le gustaría. Uy, how can I put it bigger here? Guys, can you see it at least? Can you see it? Sí. All right. So, ahora, trabajamos con la palabra, le gustaría. Le gustaría a ella, le gustaría a él. She would like, he would like. Okay, le gustaría. Y vamos a combinarla con el ejercicio que tenemos aquí. Okay. Un ejemplo, un ejemplo va a ser lo siguiente. Permítame un segundo y termino aquí la... All right. You know technology, I'm not a pro con esto. Vamos a quitarlo aquí. All right. Okay, ahora vamos a combinar, le gustaría, la combinamos con lo que está acá. Ejemplo, yo voy a decir al señor Martin, un ejemplo. Martin, Pedro. Martin va a decir, ha montado un caballo. A él le gustaría montar un caballo. Wow. That's pro. Es otro nivel. Es otro level, okay. Ejemplo número dos. Ejemplo número dos. Martin, un ejemplo. Sebastián, Martin va a decir, tiene un gato. Nivel dos. Él tiene un gato. A él le gustaría tener un gato. Tres, tres, tres tiempos de... Bueno, fueron dos. Okay, dos. My bad. My bad. My bad. Ejemplo. An example. Terry, Paola. Nació el año del gallo. Ella le gustaría nacer en el año del gallo. You see? Es más pro. Vamos a hacer un ejemplo número uno con Martin. Martin. Cristina. Okay. Ja, ja, ja. Capturando un pez. Muy bien. Ahora. Le gustaría... Gusto. Gustería a... Caputero... Capturar. Capturar. Capturar un pez. Muy bien. Así. Listo. Ejemplo número dos. Martin. Laura. Laura. Tiene un pero. Bien. Ahora con le gustaría. Le gustaría tener un pero. Excelente. Okay. Now. Vámonos con Andy. Andy. Vámonos con... Una vez más. Cristina. No, no. Capturar. Yeah. Le gustaría. Ha capturado un pez. All right. Allí Andy se fue para el nivel dos. Okay. El nivel uno era... Ha capturado un pez. El nivel dos. Le gustaría capturar un pez. Le gustaría capturado un pez. Muy bien. Excelente. Vámonos a... Otra vez. Andy con... Omar. Omar. Nivel uno. El gustaría. El gustaría... Tocado una tortuga. Okay. Now. Andy... Andy se va para el nivel dos. O... Let us say the... The most difficult part of this session. Okay. Which is with... Would like. He would like. He would like. Vamos a hacerlo con el nivel dos de una vez. Listo. Vamos a ver. Andy. Omar. Le gustaría. Le gustaría tocar una tortuga. Muy bien. Martin. En inglés. ¿Cómo queda esa? He likes to touch a turtle. That's correct. All right. Now. Vámonos con... Terry. Vámonos con Terry. Terry. Una fácil. Esta. Laura. ¿Le gustaría? Gostaría. Tenor. Taro. Correcto. Martin. ¿En inglés? ¿Cómo queda? Laura. She likes to... To... Tener, tener. Have a dog. Have a dog. Good job. Martin. Vámonos con... Andrea. Le gustaría. Ah. Son... Son... Oh. Le gustaría. Le gustaría... Son... 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 Ter... Una... Siempre... Siempiente... En sus manos. Muy bien. She would like to... Hold... A snake... On his hands. Okay. That could be the... La traducción. Muy bien. Vámonos con... Ah... Esta que está aquí. Andy. Le gustaría... ¿Qué nombre? ¿Qué nombre? Oh... Aníbal. Ah... Yeah. Le gustaría tocar una rana. Muy bien. That's correct. Martin. English. Runa... Rana. Hmm. She likes to touch a... Yo no sé un... Un rana. ¿Qué es rana? Ah... Muy bien. En... En inglés... Ah... 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 Ya quiera. You see... Eh... Animales es fácil, pero even... En español... Al inglés... No sé cómo decir rana, eh. Yeah. So... You know... A lot... Forget it. No... No me estoy preocupando. Eh... No, no... No me voy a quedar con esta. Voy a buscar rana en inglés. Rana inglés. Yes. Sí. Tenemos... Esperando por el internet. Sí. Frog. 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 You see? Sí. Ok. Now, vámonos con Terry. Ah... Le gustaría. Le gustaría. Le gustaría. Esta que está aquí. Ah... Esta es recoger. Recoger. Ah... Álvaro. Le gustaría. Recolle una pluma de ave. 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 Now, recoger. 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 Una vez más. Vamos. Recoger. Muy bien. Ahora todo. Álvaro. Le gustaría. Le gustaría. Recoger una pluma de ave. Bien. Último. Último ensayo con todos. Vámonos con Martin. Martin, vamos a ponerlo con... Isabel. Isabel. Ok. Con Isabel queda... Ver. Dale. Le gustaría. Le gustaría ver un... Delfín o un... Una ballena en persona. Muy bien. Excelente. Vámonos con Andy y Terry para terminar. Andy, vamos a coger a esta que está aquí. Tenido, tener. Andy. Hanier. Le gustaría. Le gustaría. Le gustaría. Tener un pez... Mascota. Excelente. Terminamos con Terry. Una fácil para Terry. Aquí está. Visto. Ver. Terry, le gustaría. José. Le gustaría. Tener un perro. Excelente. Good job. Listo. Hasta allí, chicos. Trabajamos dos estructuras. Él, a, ella, a. Listo. Esto lo podremos ver en otra clase. Pero vamos ahora a reforzar lo que hemos visto. Ejemplo. Lo que hicimos con Martin también. Martin. A ella le gustaría tener un perro. Repeat it. A ella le gustaría tener un perro. Ok. Martin. A ella le gustaría tener un perro en la casa. A ella le gustaría tener un perro en la casa. 80%. 80%. No. Vámonos con Andy. Andy. A ella le gustaría tener un perro. No. Just repeat it and that's it. A ella le gustaría tener un perro. A ella, 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 a ella le gustaría tener un perro. Vamos. A ella, a ella, a ella, a ella, a ella, a ella, a ella le gustaría tener un perro. Muy bien. Muy bien. Martin. A ella le gustaría tener un perro en la casa. A ella le gustaría tener un perro en la casa. Boom. 100%. 100%. Vámonos con Andy. A ella le gustaría tener un perro en la casa. It's out. Terry, ¿a ella le gustaría tener un perro en la casa de su amigo? A ella le gustaría tener un perro en la casa de su amigo. A ella le gustaría tener un perro en la casa de mi amigo. Excelente. Good job. Ahora vamos a practicar nuevamente y terminamos con esto. Él, a ella, a ella, a ella. Martin, ha cocinado. Ah, ella ha cocinado. Ok. Martin, nos queda unos minutos. Si se desconecta, puedes ingresar. Ok. Yo voy a decirte, Martin. Martin, ella ha cocinado. ¿Cómo queda? Ella ha cocinado. Ella ha cocinado. Ok. Ella ha cocinado. Muy bien. Martin, él, corrido. Él, corrido. Él, a, él, a. Él, a. Él ha corrido. Él, a, corrido. Muy bien. Martin, bañado. Otro ejemplo, Martin. Martin, trotado. Él, trotado. Él ha trotado. Excelente. Vámonos con Terry. Terry, ella, comprado. Ella, comprado. Excelente. Martin, él, visitado. Él ha visitado. Good job. Vámonos con Andy. Andy, él, visitado. A su abuela. El, uh, sorry. Repeat. Él, visitado. A su abuela. Él, visitado. Abuela. No, faltó el. Ah, 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 ah. Ok, vámonos con Martin. Visitado a su abuela, Martin. Él ha visitado abuela. Su, 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 su abuela. All right. Otra vez, visitado su abuela. Él ha visitado su abuela. Excelente. Volvemos entonces al tema de los animales. Tenido. Aquí está, tenemos a Laura. Tenido. Ha tenido un perro, Terry. She, she, she forgets to. I'll mute. Yeah. Tenido un perro. Bien. Laura ha tenido un perro o ella ha tenido un perro. Andy, ha tenido un gacho. Ella, ella ha tenido un perro. Good job. Un gato, perro o gato, es diferente. Un gato. Un gato. Dale. Una vez más. Repeat it. Stop. Stop. Ella ha tenido un gato. All right. Excelente. Now, terminamos, chicos, esta reunión con las siguientes imágenes. All right. Martin, ¿sabes el nombre de este que está aquí? Un mono. That's correct. Dame una oración con mono. Le gustaría o ha tenido una oración. Vamos. Él gustaría un mono. A él le gustaría un mono. Está bien. O a él le gustaría tener un mono. A él le gustaría un mono. That's correct. Now, vámonos con Terry. Terry, ¿cuál es este animal? ¿Cuál es este animal en español? I have no idea. Okay. Permíteme ayudarte. Martin, ¿le puedes ayudar? Un oso. Oso. Okay. Dame una oración usando oso con le gustaría o ha tenido. Yo o Terry. 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 Okay. That's correct. Agustarío. Yeah. Oso. Oso. Yeah. A ella le gustaría un oso o a ella le gustaría tener un oso. Good job. Okay. Vámonos con Andy. Andy, ¿cuál es este animal? Bueno, para este tenemos varios nombres. Puede ser un leopardo. Maybe el leopardo. Pero vámonos con otro. Espera, porque puede ser un leopardo o puede ser un ti. Este sí. Andy, ¿cuál es este? I don't know. All right. Martin, ¿ayuda a Andy? Sí. Es un tigre. You can say Ashley, too. Because Ashley can do it, too. By the way, you told me she speaks English, Spanish, right? Yes. Yeah. Yeah. Okay. No. Not fast like you. Okay. No. What's her name? Ashley. 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 What? ¿Qué animal es este? Come on. I don't actually, oh, listen. Un tigre. Muy bien. Tigre. Ahora, estamos trabajando le gustaría o ha tenido. Una oración, a sentence, con le gustaría y tigre. Okay. Le gustaría y tigre. Muy bien. Le gustaría, yeah. No, le gustaría tener un tigre. Excelente. Las dos son, las dos son válidas, okay? Martin, una oración más larga usando tigre. En el, ¿cómo se dice? Jungle, jungle. ¿Gustaría? ¿Le gustaría? Le gustaría. Le gustaría. Le gustaría tener un tigre en la casa de J.D.? Boom. Excellent. Vámonos con, ah, Terry. Terry. Este animal es lo mismo que en inglés. ¿Cómo se dice esta? Repeat. Yeah. Este animal, ¿cuál es en español? I don't, I don't know. En, en inglés. Es casi lo mismo. Come on. Augustaria, a zebra. All right. Yeah, es excelente. Hey, le gustaría una zebra. Una zebra. No, si a él le gustaría tener una zebra, es porque digo yo que tiene mucho dinero. It's not easy to have a zebra at home, all right? Nor a tiger. So, muy bien. Vámonos con Andy. Este es difícil, Andy. Esta que está aquí. Come on. Le gustaría una girafe. Excelente. No, I would like to have a giraffe at home. That's correct. But it should be something expensive. Me gustaría, me gustaría, me gustaría, but it is impossible to have a giraffe at home. Okay? Good job. Vámonos con Martin. Una bien difícil para Martin. Gracias. Aquí está. Martin, esta. Come on. Wow. Fox. What the fuck? No, no. El nombre de este animal es no, no. All right. Recuerdo. Vamos a buscarlo aquí. Yeah. What the fuck? Is it a fox? Yeah, it is. It is. That's all right. El gustaría un fox en la... Zorro. Zorro? Yeah, zorro. All right. Le gustaría un zorro en la... La... Zou, zou, zou. I don't know what the zoo is. Zoolía, zoría. Eh... En Zorgía? Zorgía? What's a zoo, guys? Ah, I got it. Zoológico. 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 That's correct. Zoológico. ¿Listo? Okay. Now, terminamos aquí, chicos. La idea, la idea es tener clases consecutivas. Es decir, donde podamos estudiar un tema y otro tema teniendo en cuenta el tema anterior. ¿Ok?